El agua limpia es lo que hace que la región noroeste sea especial. El estrecho de Puget y nuestros lagos, ríos y arroyos nos dan alimentos, transporte, puestos de trabajo y diversión. ¿Por qué debemos prestar atención a los asuntos relacionados con las aguas residuales de nuestra región? El sistema de aguas residuales del Condado de King es esencial para nuestra comunidad, ya que recoge y limpia el agua que las personas eliminan por el desagüe y protege la salud pública, nuestros ríos y lagos y el estrecho de Puget. El Condado de King se guiará por el Plan de Agua Limpia para hacer inversiones con el fin de proteger las vías fluviales, el medio ambiente y la salud pública durante las próximas décadas. El Condado de King tiene que tomar decisiones difíciles sobre el futuro del Sistema Regional de Aguas Residuales. Debemos tener en cuenta las regulaciones que están vigentes y las que están propuestas, los trabajos que se deben hacer para arreglar las tuberías, las bombas de agua y los tanques viejos, el crecimiento de la población y la forma en la que costearemos las inversiones, que costarán miles de millones de dólares en las próximas décadas. Mientras tanto, no podemos perder de vista otros asuntos importantes como la equidad, la justicia social, el clima en el futuro y los costos. Y nos interesa conocer su opinión. El proceso del Plan de Agua Limpia nos permitirá navegar a conciencia por las diferentes opciones y oportunidades para poder hacer inversiones provechosas en el momento indicado a fin de mejorar la salud pública, los ríos y los lagos de la región y el estrecho de Puget en el futuro. A continuación, explicaremos cómo funciona el proceso de planificación y de qué forma usted puede expresar su opinión sobre los temas que le interesan. En primer lugar, analizaremos las diferentes opciones y oportunidades que requieren de nuestra atención en el sistema de aguas residuales. Por ejemplo, evaluaremos cómo llevar las aguas residuales a las plantas de depuración, cómo limpiarlas una vez que están allí, cómo gestionar el exceso de agua durante la temporada de lluvias, cómo cuidar el sistema viejo, cómo reciclamos las aguas residuales depuradas, cómo deshacernos de la contaminación acumulada y cómo evitar que las aguas residuales se sigan contaminando. Para elaborar el Plan de Agua Limpia, analizaremos una serie de acciones para enfrentar los problemas relacionados con las aguas residuales y los desafíos de la calidad del agua. Estas acciones serán los cimientos que moldearemos y combinaremos durante el proceso de planificación. Entender las acciones individuales es sólo el comienzo. También debemos ver cómo interactúan con el transcurso del tiempo y de qué forma influyen en la calidad del agua. El siguiente paso en el proceso del Plan de Agua Limpia es organizar y juntar las acciones individuales para hacer estrategias que son propuestas diferentes e integrales para invertir en la calidad del agua y en el sistema regional de aguas residuales. Plantearemos varias estrategias que nos permitirán evaluar las opciones, las oportunidades, los problemas y los resultados de cada propuesta. Luego, el Condado de King usará la información obtenida del análisis de la comunidad y del análisis técnico para elaborar una estrategia única preferida y un plan económico. Por último, el Consejo del Condado de King votará el Plan Definitivo. Durante todo el proceso, el aporte de la comunidad es esencial. Desde el 2018, cuando se tomó la decisión de empezar el proceso de planificación de un proyecto de aguas limpias, el Condado de King ha invitado al público a hacer sus aportes. Las prioridades de la comunidad y las cuestiones relacionadas con la equidad permiten dar forma al plan que está en proceso de elaboración. Mientras avanzamos, invitamos a la comunidad a seguir haciendo aportes en cada etapa a través de futuros talleres, cuestionarios, comentarios públicos y a participar. Gracias por acompañarnos en el diseño del Plan de Agua Limpia. Comuníquese con nosotros. Ingrese a kingcounty.gov-plandeagualimpia para obtener más información.